Hola, ¿qué tal? Y bienvenido a HRCreativos. Hoy te voy a enseñar rápidamente 5 trucos o tips que debes aplicar ya mismo en tu edición para mejorar tu flujo de trabajo y poder realizar una edición mucho más ágil y optimizar tu tiempo. Asimismo, poder abordar más proyectos de una manera mucho más ágil, lo cual se verá representado directamente en tus ganancias como editor. Por ejemplo, vamos a Da Vinci Rizoli y te muestro de qué estoy hablando. El primer consejo o tip que quiero recomendarte es que hagas uso de los métodos abreviados de teclado, tanto que puedas aprender los atajos preestablecidos por Da Vinci como adoptar nuevos atajos de teclado. Para ir a la opción de personalización de los atajos de teclado, basta con ir a la opción denominada Da Vinci Resolve y la opción Keyboard Customization o utilizar el atajo de teclado Control-Alt-K. Una vez tenemos desplegada esta ventana, podemos empezar a revisar los diferentes atajos de teclado que ya están preestablecidos en Da Vinci Resolve. Si por ejemplo acá selecciono Da Vinci Resolve, estos son los que están preestablecidos y con los diferentes paneles o comandos se empezará a revisar qué atajos de teclado ya hay preestablecidos. O por otro lado, tenemos acá este teclado virtual en el cual podemos dar clic. Por ejemplo, en este caso yo voy a utilizar Alt-X y en el momento en el cual yo utilizo Alt-X me muestra que puedo utilizar este atajo o método abreviado del teclado para limpiar o eliminar la entrada y salida que se tenga seleccionada en este caso. Entonces es muy importante poder revisar cuáles son estos atajos de teclado que te van a ahorrar tiempo o personalizarlos a tu gusto. Puedes tener cuantas versiones de atajos de teclado quieras tener. Puedes tener una versión únicamente para edición, otra para color, otra para Fairlight si es tu necesidad. Y asimismo puedes optimizar el tiempo. Te voy a mostrar algunos atajos de teclado que tengo, por ejemplo, en el momento en el cual necesito hacer una edición o montaje de un video. Cuando estoy empezando a hacer los cortes y a seleccionar el material que voy a utilizar al final del video. Entonces en este caso voy a salir de esta pantalla, voy a cancelar acá, voy a utilizar este HR Creativos que es el que tengo configurado actualmente que estoy usando actualmente y vamos a revisar. Entonces, uno de los atajos de teclado que tengo personalizados es para hacer un corte rápidamente. El atajo preestablecido por DaVinci Resolve para esta acción de corte rápido es Control y B larga. En este momento he hecho un corte acá. Pero cuando estoy haciendo una edición o un corte rápido, tengo personalizada la tecla 3, el número 3, en el teclado numérico de mi teclado. Entonces yo estoy haciendo uso de los atajos de teclado preestablecidos JKL. Cuando quiero revisar todo el material en el nivel de tiempo, por ejemplo, los atajos de teclado que estoy utilizando con mi mano izquierda principalmente son JKL. J para atrás, K para detener la reproducción y L para reproducir adelante. Pero adicionalmente, si hago múltiples pulsaciones, por ejemplo en L, puedo empezar a reproducir en x2, x4, x8 y así agilizar la velocidad que tengo al revisar el metraje. Lo mismo hacia atrás. Si pulso varias veces la letra J, voy hacia atrás a x2, x4, x8 hasta x64, un máximo. Ahora sí, por ejemplo, yo estoy avanzando acá y justo en este instante quiero hacer un corte con mi mano derecha y con este dedo oprimo la tecla 3 y ya hice el corte ahí. Entonces voy haciendo cortes en las partes en las cuales quiero utilizar ese metraje, ¿cierto? Ahora sí, lo que quiero es eliminar un metraje, una parte de este metraje. Lo que hago rápidamente es avanzo en el punto en el cual quiero empezar a eliminar, establezco un punto de entrada con I, todo con la mano izquierda, sigo avanzando, establezco un punto de salida con la mano izquierda nuevamente en la letra O y una vez tengo seleccionado el metraje que quiero eliminar, en este caso, únicamente tengo que hacer uso de la tecla o del número 1 e inmediatamente he eliminado eso. Este 1 que tengo personalizado, lo que hace es la misma acción de la tecla suprimir, que es eliminar y propagar, ¿sí? Porque si yo selecciono una parte de mi metraje y en este caso voy a utilizar la tecla retroceso, elimina ese material pero me deja este espacio en negro, que es lo que no quiero en este caso. Entonces voy a retroceder y cuando yo utilizo la tecla suprimir, que es el atajo predeterminado, elimina y propaga. Pero como lo que quiero hacer es poder utilizar rápidamente atajos de teclado, entonces tengo mi botón o mi tecla 1 para eliminar rápidamente ese metraje. Sigo avanzando, voy haciendo cortes con 3, voy eliminando puntos de entrada y punto de salida y así voy revisando rápidamente el metraje, eliminando partes que no me interesan o simplemente haciendo cortes para luego pasarlos a una nueva línea de tiempo de los cortes seleccionados, que va a ser el segundo que les voy a explicar. Entonces es importante tener claros los atajos de teclado. Por ejemplo, otro atajo de teclado que utilizo es para eliminar el punto de entrada y el punto de salida, ¿sí? Hay momentos en los cuales hago una selección pero resulta que esa selección no es la que quería hacer. Entonces he personalizado en el mouse los botones laterales que tiene para, por ejemplo, en este caso hacer una deselección. Fíjense acá, tengo esto seleccionado. En este caso quiero deseleccionar esto. Entonces utilizo el atajo del mouse que he seleccionado que es este botón hacia arriba y cancelo esa selección rápidamente. Entonces el hecho de personalizar las teclas es también muy útil. Pero mi recomendación es uno aprendan los atajos de teclado preestablecidos por el sistema porque eso les va a ahorrar tiempo, por ejemplo, en el caso en el cual ustedes tengan que trabajar en una máquina que no es su máquina en otro puesto de trabajo en el cual, por ejemplo, no hayan tomado la precaución de llevar en un archivo sus métodos abriendo el teclado entonces podrán trabajar con estos que están predeterminados en el software. Y adicionalmente cuando el software recibe actualizaciones pues ustedes van a seguir teniendo muy claros cuáles son estos atajos de teclado preestablecidos. Sin embargo, si ustedes siempre quieren trabajar con un ajuste preestablecido personalizado sin importar la máquina en la que estén trabajando recuerden que pueden hacer uso de la opción de customización del teclado y esos atajos de teclado preestablecidos que ya tengan los pueden exportar e importar en otra máquina. Si en este caso estos atajos de teclado que tengo quiero exportarlos para tener una copia de seguridad de los mismos voy a estos tres puntos y le voy a dar a exportar present. Selecciono mi preset que en este momento es el HR Creativos el software me pregunta en qué parte del sistema quiero almacenarlos y estos se guardan como un TXT como un archivo de texto común y corriente vamos a revisarlo en este caso. Como pueden ver en este momento se guarda una información en la cual está cada uno de los nombres de las acciones que hay en DaVinci Resolve y un atajo de teclado que hay preestablecido en ese ajuste. Entonces en la nueva máquina en la que vayamos a trabajar sencillamente vamos nuevamente a este menú los tres puntos vamos a darle a importar preset y seleccionamos ese preset que hemos llevado. Entonces también es viable hacer una configuración total del teclado a nuestro acomodo a nuestro gusto aprender nuestros atajos de teclado y tener la precaución de llevar esta configuración en un pendrive en una nube tenerlo guardado cosa que si necesitamos trabajar en un nuevo puesto de trabajo podemos utilizar nuestros atajos de teclado rápidamente. La segunda recomendación que quiero hacerles es el uso de diferentes líneas de tiempo para organizar su trabajo o el paso a paso de lo que están haciendo. Entonces en este caso la línea de tiempo que tengo actualmente contiene todo el material que voy a utilizar en este proyecto por ejemplo. Pero resulta que podemos hacer una segunda línea de tiempo de las seleccionadas. Entonces en este caso yo de esta línea de tiempo quiero utilizar este clip de acá y este clip de acá. Otra cosa que pueden hacer también para subir esto un nuevo traje es seleccionarlo y con alt sostenido y flecha arriba este sube, ¿cierto? Entonces quiero usar este clip, este clip, este clip. Una vez he seleccionado el material que quiero utilizar del material general sencillamente lo copio voy a mi línea de tiempo de seleccionadas y lo pego en ella. Voy a Edit, Delete Guts que es para eliminar los espacios en blanco y ya tengo acá el material que he seleccionado para trabajar en mi línea de tiempo final. Ahora bien, para no tener que hacer como hacen algunos editores cuando están iniciando es tener adelante el material que van a usar y empezar a organizar el material que van a utilizar en la edición final por ejemplo como lo estoy haciendo en este caso. Algo muy útil que pueden hacer en DaVincire solo es trabajar con dos líneas de tiempo al mismo tiempo en su pantalla si el espacio se los permite. Entonces pueden ir a esta opción denominada Timeline View Options y habilitar la primera opción denominada Stacked Timelines. Una vez han activado esta opción van a aparecer un nuevo selector de líneas de tiempo podemos agregar nuevas líneas de tiempo como pestañas o al final de esta barra que apareció van a encontrar un nuevo botón en el cual pueden habilitar la visualización de una nueva línea de tiempo en este caso vamos a seleccionar la denominada final que es la que he creado para tal fin y de nuestra línea de tiempo donde tenemos la media seleccionada vamos a empezar a arrastrar fácil y rápidamente el material que queremos utilizar en nuestra línea de tiempo final entonces la arrastro acá y empiezo a crear copias acá entonces yo ya tengo acá mi material final organizado y no tengo que ir a una parte diferente de la línea de tiempo y perder tiempo puedo observar aquí claramente todos los clips rápidamente y ya en la línea final empezar a revisar en detalle cada cosa que estoy realizando en esta si por otro lado lo que quieren es poder ir controlando que material del seleccionado han usado en la versión final y que material no pueden seleccionar un material cortarlo y agregarlo a su línea de tiempo final entonces en este caso ya ese material no va a estar duplicado o repetido en nuestra línea seleccionada sino únicamente va a estar disponible en la línea de tiempo final que es la que vamos a utilizar y ya sabemos que material del material seleccionado aún no hemos utilizado en la línea de tiempo de versión final es muy importante y muy útil esto en este caso y en este ejemplo corto que les estoy haciendo tengo un par de clips pero cuando tenemos cientos de clips en ediciones largas en un largometraje o en una edición muy elaborada es útil poder tener dos visualizaciones dos líneas de tiempo al mismo tiempo y saber qué material es el seleccionado que no hemos utilizado y qué material ya tenemos en nuestra línea de tiempo final el siguiente consejo o tip que quiero darles es el siguiente a medida que desarrollamos nuevos proyectos vamos a ir recopilando una biblioteca por ejemplo de efectos de sonido de overlay de gráficos que tenemos que usar regularmente o si tenemos un cliente recurrente del cual tenemos que usar su imagen corporativa su logo de manera regular es tedioso el tener que importar cada vez que hagamos un nuevo proyecto este media a DaVinci Resolve y volverla a organizar cosa que no debemos hacer o no tenemos que hacer si hacemos uso de los Power Beans por defecto el Power Beans no es visible en el Media Pool por defecto está apagado pero podemos activarlo rápidamente desde el panel de Media Pool en los tres punticos y vamos a activar la opción mostrar Power Beans una vez tenemos habilitados los Power Beans este material que esté en los Power Beans va a ser visible y está disponible en todos los proyectos de la librería de proyecto actualmente en uso para que lo tengan en cuenta entonces en este caso por ejemplo yo puedo tener una librería de sonidos organizada que se ha ido recopilando a través del tiempo y puedo empezar rápidamente revisando los efectos de sonido que tengo acá y empezar a usarlos en mi línea de tiempo rápidamente sin necesidad de tener que ir a buscarlos en mi sistema cada vez que quiera usarlos sino sencillamente ya están acá en Power Beans y cada vez que inicie un nuevo proyecto los Power Beans ya están acá disponibles entonces tenemos acá una librería de sonidos que podemos utilizar marcada que lo necesitemos en cualquiera de los proyectos de esta librería el cuarto tip o truco que quiero explicarles rápidamente es el uso de los Smart Beans que son diferentes a nuestros Power Beans estos Smart Beans o Beans inteligentes se alimentan de la metadata de la medida que estemos utilizando de la medida que tengamos en nuestro proyecto por ejemplo si en este caso o en este proyecto yo quiero saber cuáles están a 24 frames por segundo yo le doy click a este Power Beans que previamente he creado y que ya les voy a explicar cómo hacerlo y tengo disponible rápidamente toda la medida que tengo a 24 frames por segundo acá podemos ver 24 frames por segundo si quiero ver qué medida tengo a 60 frames por segundo le doy click a esta y ya está filtrada la medida que tengo a 60 frames por segundo ahora estos Power Beans también los podemos tener disponibles en todos los proyectos que realicemos si al momento de crearlos chequeamos un señalador que ya les voy a mostrar entonces en este caso por ejemplo vamos a ver la configuración de este Power Beans que tengo acá vamos a ir a edit y podemos ver el nombre pues sencillamente debe ser una referencia a lo que estamos buscando o a esa metadata que estamos usando para filtrar en este caso estoy buscando en el Media Pool en las propiedades del Media Pool el Frame Rate en el cual se grabó el material y estoy condicionando que debe ser el material que esté grabado a 60 frames por segundo acá en este momento este señalador no se puede modificar porque al momento de crearlo queda de esa manera pero exactamente este de acá es el que deben clicar para que este Smart Bean esté disponible en todos sus proyectos Show in all projects entonces si quiero crear un nuevo Power Bean sencillamente voy acá clic derecho clic derecho una parte en gris y vamos a usar la opción Add Smart Bean acá podemos colocarle nuestro nombre personalizado según lo que querramos filtrar por ejemplo el material que esté a 120 frames por segundo vamos acá a buscar el Shot Frame Rate en este caso y seleccionamos 120 frames por segundo en este caso como se pueden dar cuenta no aparece ninguna media acá porque en este proyecto no tengo ningún material a 120 cuadros por segundo pero sin embargo yo puedo dejar este Smart Bean creado me cercioro que quede habilitado este señalador para que este quede disponible en todos los proyectos y le doy crear y ya tengo un nuevo Smart Bean denominado 120 frames por segundo cuando tenga material nuevo a 120 frames por segundo directamente se va a ver relacionado acá entonces es muy útil por ejemplo si yo quiero que todo el material que está a 60 frames por segundo esté señalado de un color específico puedo cambiar el color del clip y colocarle por ejemplo naranja a los que están en 24 frames por segundo les voy a colocar un color por ejemplo verde y ahora si yo llevo material verde guía la línea de tiempo fíjense muy bien ya está con ese color verde y el material que está a 60 está de color naranja en este caso tengo una señalización una guía visual que me muestra que material en este caso está a 60 frames por segundo y puedo utilizar para hacer slow motion por ejemplo el último tip que quiero darles el día de hoy y uno de los más importantes es el de usar la página de COP para poder hacer esta selección corte e ingesta el material seleccionado a partir del material original completo pero de que estoy hablando en este caso por ejemplo voy a pasar a mi página de COP con el atajo de teclado Mayus 3 y cuando estoy en mi página de COP voy a donde tengo todo el material pero en este caso no voy a ir clic por clic de esta manera revisándolos sino que voy a usar esta opción que está acá en el visualizador denominada source tape cuando utilizo source tape todo el material que tengo actualmente en el bin seleccionado va a aparecer acá como si estuviese todo en un mismo video o una misma línea entonces cuando hago esto pueden ver acá que aparece todo el material que tengo y puedo hacer uso de atajos de teclado rápidamente para insertar media entonces sencillamente L empiezo a avanzar quiero esta parte y lo quiero hasta acá o y en este caso tengo otro atajo de teclado para insertar rápidamente esa fracción que tengo seleccionado el botón 0 en el notepad que es lo mismo que si hiciera F9 pero como quiero hacer uso de las dos manos para agilizar el trabajo entonces 0 e ingreso ese pedazo y continúo revisando el material rápidamente entonces quiero esta parte de acá y o ingresa sigo esto también lo quiero acá 0 y empiezo a incorporar material a mi línea de tiempo de seleccionadas por ejemplo entonces tengo todo ese material que quiero en mi línea de tiempo a partir de los originales estoy sacando los los pedazos o los trozos de material que quiero en mi línea de tiempo seleccionados para luego empezar a hacer mi montaje final entonces en este caso veamos que he terminado de hacer la selección paso nuevamente a la página de edit y ya tengo ese material seleccionado acá rápidamente un tip adicional a un tip bonus que quiero darles es el siguiente si yo quiero que mi material por ejemplo en este caso este video este video no inicie acá sino que inicie acá donde ella ya tiene las manos en el teclado entonces voy a darle click en la parte inicial del clip acá se puso verde en este caso está seleccionado únicamente este pedazo del clip y cerciorándome que esté en la opción de trim edit que es con la letra T voy a utilizar la tecla E y fíjense lo que pasa todo el trozo o el pedazo del comienzo de ese clip que estaba inmediatamente se eliminó y se propagó y ahora el clip comienza en el punto en el cual yo quiero que inicie cierto vamos a verlo por ejemplo acá en otro clip en este clip entonces resulta que no quiero que inicie acá sino quiero que inicie ya cuando la explosión está terminando por ejemplo acá entonces selecciono acá E y ya recorte o viceversa lo que quiero es que acá justo acá finalice este clip y todo este fragmento que tengo a mi derecha no lo quiero usar entonces selecciono acá E y lo recorte fíjense muy bien acá está el trozo ven quedó solo ese pedacito muchachos y eso es todo por el video de hoy quería darles estos sencillos pero muy útiles tips que estoy seguro que les va a ahorrar mucho tiempo en sus ediciones voy a profundizar más en cada una de estas herramientas que les he mencionado en el Smart Beans en los Power Beans en estos atajos de teclado voy a hacer un video completo de atajos de teclado de los atajos de teclado que uso más a menudo para que puedan optimizar su flujo de trabajo si tienes alguna duda por favor déjala en los comentarios si te gustó el video que acabas de ver compártelo con un amigo compártelo con un colega y si quieres seguir aprendiendo más sobre DaVinci Resolve mira este video y no olvides suscribirte al canal chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!